Nos convocó el gobernador para avanzar en los últimos pasos del programa de luminación pública sostenible que tiene que ver fundamentalmente con seguir el programa de emisión de LED, que es una segunda, tercera etapa que desde el gobierno provincial se impulsa la provisión de luminarias LED a distintos municipios, comunes, juntas de gobierno, donde se está implementando este programa. Estamos en los últimos alineamientos con Secretaría de Energía donde fundamentalmente el gobernador tiene esa idea de seguir profundizando todo lo que es iluminación eficiente, seguridad, ahorro energético y fundamentalmente no contaminación del ambiente. Ya el programa que se inició oportunamente de mi ciudad LED, donde el 75% de los municipios adhirió, la junta del gobierno recibieron más de 4.000 luminarias, bueno, se vio el alto impacto positivo. Entonces la idea del señor gobernador es profundizar en este programa y seguramente en los próximos meses ya va a estar disponible como para seguir avanzando. Insisto que esto va a abarcar tanto juntas de gobierno, comuna y municipio. También seguramente va a haber, como se hizo con mi ciudad LED, algunos programas o convenios especiales o específicos con vialidad provincial y vialidad nacional también para los cruces que hay en la provincia, que significa que también una mejor iluminación dotan de mayor seguridad fundamentalmente vial en este caso. ¿Podrían hablar algún tema de inversiones en la provincia? En la reunión anterior yo les comenté las inversiones en el norte que se están ejecutando, tanto la obra de conquistadores federal, que es la línea 132, que es la primera etapa del Sierra Norte, dos estaciones transformadoras, la línea de 33 entre Feliciano y Conquistadores. Estamos también avanzando en la línea para el parque industrial de Viale, María Grande Viale, avanzando también en la nueva estación transformadora en Racedo. Es decir, estamos en una inversión superior a los 840 millones de pesos y seguramente a partir de mayo, junio, estamos empezando a habilitar líneas de estación transformadora. O sea, pese a la pandemia, pese al momento de su sobra que se está viviendo, nosotros el Servicio Esencial de Energía Eléctrica ha sido una indicación permanente del gobernador que le prestamos especial importancia y eso se nota en los resultados que se obtienen.